Hola Jorge, buenos días. Ayer nos llegó un reporte sobre la intención del cobro de lo que es el servicio de recolección de basura para los fraccionamientos, tanto los ya establecidos como los no municipalizados. ¿Cómo está este asunto? Aplica exclusivamente a no municipalizados, es decir, tengan o no tengan reciente creación, la ley de ingresos incluye que entidades comerciales y fraccionamientos son sujetos al esquema de servicios especiales. Así lo marca la ley de ingresos y está avalado en la ley de fraccionamientos, que dice que básicamente es una obligación por parte de los que viven el fraccionamiento a hacer los pagos de servicios, o del fraccionador en este caso, de tal forma que al no estar municipalizados no son de libre acceso y los servicios municipales no pueden ingresar de forma libre. Entonces, no es un tema nuevo, lo que sí estamos haciendo es regularizarlo, es decir, tenemos fraccionamientos que tienen años haciendo sus pagos de forma regular, los vecinos se ponen de acuerdo con su comité de vecinos o como se llame en cada lugar y hacen sus pagos de mantenimiento y eso incluye lo que implicaría el pago de limpia. No es nuevo, algunos otros fraccionamientos como el Cristo tienen su propio servicio de recolección, tienen su propio camión y ahí lo que hacen es que nos pagan a nosotros el recepcionárselos en el relleno sanitario. Son dos conceptos que están en la ley de ingresos y como dije, lo único que estamos haciendo ahorita es aplicar la ley de ingresos porque además es una instrucción, estamos pegándonos tanto al reglamento de limpia como a la ley de ingresos municipal para poder regularizar y también evitar que se preste a prácticas de corrupción, que sí las teníamos. ¿Por qué estamos en capacidad de regularizar ahorita? Porque el año pasado, como ustedes lo notaron, hicimos un esquema de reorganización interna que nos permitió habilitar vehículos precisamente para poder prestar este servicio. Mientras no tenías cómo hacerlo, pues no era correcto cobrar por algo que no podías dar. Hoy con la adquisición de nuevos vehículos, precisamente se va a incrementar el padrón de comercios y de fraccionamientos que están bajo este esquema. Eso va a permitir ingresar dinero, precisamente que se devuelve al mantenimiento y a la adquisición de unidades. Es un círculo virtuoso para poderle dar mejor servicio a toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa entonces con este mensaje en donde aseguraban que anteriormente no tenían ninguna cuota dentro de su fraccionamiento para este servicio y que en los últimos días no se había llevado a cabo? Llevaban varios días que el camión no... Se estuvo invitando durante noviembre y diciembre a los fraccionamientos en cuestión. No sé exactamente de cuál te llegó, pero se les ha estado invitando al centro comercial, a estos fraccionamientos, con tiempo para que se acercaran al área de limpia. Si ahorita que llegaron ustedes verán que está ahí, por ejemplo, el representante legal de Sumitomo, de la empresa, está precisamente viendo el tema de sus convenios. Y los fraccionamientos que incumplieron con esa parte, pues obviamente la instrucción fue ahorita ya no ingresen y seguimos invitándolos a que se acerquen para que hagan el convenio correspondiente. A todos se les va a prestar. La alternativa es la que están teniendo, no es que tienen que esperar a que pase el camión en la parte exterior, porque nosotros no podemos ingresar, y los vecinos que quieran, pues salen en ese momento, sacan su basura como cualquier otro vecino. O sea, no se les está negando. Pero el hecho de que ingrese el camión o las camionetas, hacer la recolección en los puntos específicos, ese es el que está sujeto a este convenio. Ahora, ¿con base a qué medida va a ser el cobro general a estos fraccionamientos? O sea, ¿la cuota va a ser a qué va a ser? Es igual a la ley de ingresos. La ley de ingresos en el artículo 24, en su fracción segunda, dice que, y te la leo textual, dice, por usuario, por cada servicio, en un costal, un bote de basura o bolsa de un metro cúbico, serán 73 pesos. En el caso de los que producen mucho más, en el caso de un tonel de 200 litros, el costo que está establecido en la ley de ingresos es de 95.50. ¿Cómo funciona? El personal de limpia, una vez que se abre la puerta del convenio, llega con el comercio o con el fraccionador o con el fraccionamiento y se hace una cubicación en varias ocasiones. O sea, esta semana, ¿cuántos toneles juntaste? La siguiente semana, después de dos o tres visitas, se hace un promedio. Y en función de ese promedio, ya se te hace tu cobro anualizado. Se busca estandarizar y, la verdad, hay un cierto grado de flexibilidad. O sea, no es como que, pues, produces 20 y es un dinero. No, se está ajustando de tal forma que tampoco sea una afectación para ellos. Pero la idea es que sí tengamos normalización, que tengamos un ingreso y que, como dije al principio, evitemos ya el uso indebido de vehículos del ayuntamiento y que te estaban prestando servicios de forma irregular y que te estaban dejando de generar un ingreso para el ayuntamiento. Que, además, dejaban estado de infección al usuario porque cuando tú te ingresas en un tema de convenio estás recibiendo un documento oficial expedido por tesorería donde avala que tú hiciste un contrato legal con el ayuntamiento. Y, además, pues, tienes el derecho a reclamar en caso de que nosotros por alguna situación incumpliéramos. Ok. Oye, Jorge. Gracias.